Así piensan los mexicanos. Y la idea de llamarle a la encuesta de hoy la dicha inigua de perder el tiempo es por un poema de Renato Leduc en donde hablaba sobre las cuestiones de hacer las cosas a tiempo o no hacerlas a tiempo. Y en esta ocasión, Jaime, entrevistamos a 600 personas en donde queríamos saber un tema que tal vez no se trata mucho, pero que afecta y afecta fuertemente. O sea, la pérdida o la postergación de las cosas para el día siguiente. Permítenos entonces tocarlo en el corte que viene. Me parece muy bien. Ya tenemos que hacer el corte. Son las 7 con 57 minutos. Vamos a una pausa. Estamos de regreso a las 8 en punto. Adrián Villegas, a ver, cuéntanos, para no dejar las cosas para mañana. Para no dejar las cosas para mañana, exactamente. Bueno, pues le preguntamos a los entrevistados un primer dicho muy popular en México que es no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y evidentemente este dicho contiene una semilla de oportunidad de hacer las cosas a tiempo. 95% de las personas nos contestaron que sí, sí conocen y que obviamente están de acuerdo con que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. A continuación preguntamos sobre un concepto, una palabra que probablemente y como lo corroboramos muchas personas no la conocían. Se llama procrastinación. Y les comentamos a las personas, la procrastinación es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o más placenteras. Antes de que se lo mencionara, usted conocía este término. 80% de la población entrevistada no sabía o no conocía qué es procrastinar. Y apenas un 19% en números gruesos sabía que sí. Y entonces, apoyándonos en esto, Jaime, la siguiente es, en su opinión, ¿qué tan común es que los mexicanos dejen sus pendientes para última hora? Muy común, algo, poco o nada común. Evidentemente, vimos que un 88, casi 9, 9 de cada 10 nuevamente nos dijeron que los mexicanos es muy común o algo común que dejemos las cosas para el último momento. O contrario a que estamos de acuerdo en que hay que hacerlas ahorita y no mañana, sin embargo, la percepción nacional es que dejamos las cosas para último momento. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué hace esto los mexicanos? En nuestra lámina número 5, ¿cuáles son las respuestas? ¿Qué es lo que nos compele, nos lleva a postergar las cosas? Nos dicen, la desidia, la falta de interés, con un 20%, la pereza, la flojera, también prácticamente con un 20%, la costumbre, cuestión cultural. Aguas con eso, o sea, aguas, es decir, coloquialmente, estamos hablando que es algo intrínseco a la cultura, 13%, pérdida de tiempo, otras actividades, distracciones, falta de tiempo, por irresponsabilidad. Así que tenemos que, queda claro las explicaciones de la población de por qué se dejan las cosas para el día siguiente o para el último minuto. Ahora, evidentemente, la pregunta siguiente, nuestra lámina número 6, es, ¿usted considera que realizar actividades o deberes a última hora tiene consecuencias? ¿Trae consecuencias hacer esto? Claro que sí, 95% nos dice que trae consecuencias el hacer esto al último momento. ¿Qué tipo de consecuencias, Jaime, provoca realizar actividades o deberes a última hora? Que no se terminan correctamente, o sea, un poco esto que coloquialmente se dice al aventón, ya se hicieron las cosas al aventón, se hacen las cosas mal, 14%, no se terminan a tiempo, retrasos por contratiempo, estrés, 5.6%, y así tenemos otra gran variedad de verbalizaciones de las personas que nos dicen que dejar las cosas, no hacerlas hoy, sino hacerlas mañana o postergarlas, tiene consecuencias todas ellas negativas. Ahora, la siguiente pregunta, Jaime, era un poco, digamos, retadora, ¿ok? ¿Usted acostumbra dejar algunas actividades para última hora? 49, 50% de las personas nos dijeron que sí, Jaime, que sí dejan actividades para la última hora, ¿sí? Interesante, ¿y qué tipo de actividades o deberes deja para última hora? Los quehaceres del hogar que no gustan mucho, los trabajos escolares, ¿sí? Los trámites o los pagos, cuestiones de trabajo. A final de cuentas, todo esto está en www.gabinete.mx, en mi Twitter, arroba Adrián Encuestas, también en tu Twitter, es que parece ser que esta situación de procrastinar, ¿sí? Es un asunto que debe de ser considerado con bastante cuidado. Así es, y no tomarlo así como un pequeño detallito, ¿no? No, no es un detallito, puede convertirse en una cosa patológica. En una cosa patológica y en un estilo de vida, que no es bueno para nadie. Es estresante para nadie, absolutamente para nadie. Y nadie tiene beneficios de esto. Entonces, Adrián, ¿dónde la pueden tomar eso? En www.gabinete.mx, mi Twitter, arroba Adrián Encuestas. Es Adrián Viegas del Gabinete de Comunicación Estratégica, a las 8.05. Volvemos.